El tema de jubilados, a ver, el tema de jubilados, las jubilaciones durante el gobierno de Alberto Fernández cayeron en el pico, llegaron a caer 40%, se fueron 30% abajo, con una bomba 5% arriba. ¿Y respecto de qué? Digamos, al momento en que nosotros asumimos, 5% en términos reales, quiere decir que le ganamos la inflación. Y además, como el tipo de cambio, nosotros cuando llegamos al gobierno el paralelo estaba, el blue estaba en 1300, hoy está en 1315. Si lo toma al MEP o al contado Coliqui, están cerca de 1250, con lo cual... ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Pero la Argentina en dólares está cara también. Bueno, pero digamos, estamos avanzando... Eso es relativo, porque cuando hacen la Argentina está cara en dólares, digamos, suelen comparar un restaurante de primera línea de Argentina con un lugar de comida rápida en el exterior. Entonces, digo yo, esas mentiras en las cuales suele caer el periodismo para ensuciar gratismente, yo no compro.